Francisco de Narváez, su presencia en Vicente López, con los vecinos, ¿cuál es la propuesta tan cerca ya de las elecciones? Bueno, no tan cerca, falta todavía mucho. Indudablemente el tema hoy es la seguridad, o la seguridad, y la preocupación de los vecinos, sobre todo en esta zona, que parece zona liberada, ¿no? Parece mentira que una avenida nos puede, nos impide que la coordinación de la seguridad entre la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, si el gobierno federal funcione. Y nuestra propuesta es que eso comience a funcionar, no puede haber nadie en esa organización cuando el crimen está organizado. Nuevamente entonces, ¿la campaña tiene que hacer eje en el tema de la seguridad para la provincia de Buenos Aires? Entre otras cosas sí, pero hay una prioridad que es la seguridad. Metiéndonos en el ámbito político, se está discutiendo mucho el tema de colectoras, ¿cuál es su posición respecto al tema? No, ya hemos fijado posiciones, estamos en contra, es un contrasentido convocar a primarias para ordenar las candidaturas y luego habilitar las colectoras, es como vamos para adelante y después volvemos para atrás. ¿Están de acuerdo con Scioli en esto entonces? Estoy de acuerdo con muchísimos sectores políticos que creemos que el sistema democrático tiene que avanzar y mejorar, el kirchnerismo no quiso votar la boleta única o el voto electrónico, pero sacaba de encima la lista sábana que es prehistórica y ahora plantean las colectoras como plantearon las testimoniales, pero así que es por eso. Francisco, por último, ¿ya está la fórmula cerrada para...? Lejos de, lejos de.